Un fuerte aplauso porque tenemos además de las autoridades de agricultura, tenemos también aquí al director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE, Iván Hernández Guzmán, a quien recibimos en este gobierno de la mañana. Gracias, el que se siente agradecido soy yo de la oportunidad. Un saludo desde aquí a don Bienvenido. Estoy contento de estar en la vega, tierra de mis afectos por mi abuelo, el presidente Antonio Guzmán, que orgullosamente es vegano, aunque hizo gran parte de su vida en Santiago, pero vegano. Y bueno, feliz José Luis, Nayib, Rosendo, Rosalía, Julieta, Felipe, de verdad todos acá. Y bueno, recordar que los oí cuando venía de camino a don Willy, que era un vegano también, que a todos los dominicanos nos llenaba de orgullo. Bien, ¿cómo vamos en estas navidades con los mercados populares del Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE? ¿Cómo va eso? ¿Y el combo, cómo se llama? El combo navideño. El combo navideño. El combo navideño. Ahí vendiéndose mucho, gracias a Dios, tuvimos una gran feria en la Luperón, que el presidente de la República nos honró con su presencia de ir a inaugurar, encabezado también por el ministro de Agricultura. Y ahí pudimos, en tres días, atender a más de 25 mil personas que nos hicieron el favor de ir y comprar los productos del INESPRE. No solo los productos que nosotros vendíamos y el combo, sino casas comerciales importantes que se acercaron y también vendieron esos productos a precios al por mayor. Esa operatividad la mantendremos este sábado, vamos a estar, que les voy a leer, en 44 lugares diferentes, simultáneos, para que el que no tuvo la oportunidad en esos días, también el próximo miércoles vamos a estar abiertos en esos mismos lugares. Vamos a seguir con el programa de bodegas móviles, que quiero destacar que hemos hecho más de 7.880 operativos en lo que tenemos de gestión, igual que de mercados de productores hemos hecho 1.218, entre esas dos actividades hemos ya beneficiado a más de 6 millones de dominicanos que de alguna u otra manera han visto la oportunidad de comprar algún producto en el INESPRE. Y no solo esa parte del consumidor, sino de los productores que hemos capacitado en inocuidad, en manejo post cosecha sobre todo, y que también a esos productores le damos, a miles de productores le hemos dado la oportunidad de llevar sus productos de manera directa en toda esa estructura que hemos montado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, del Ministro de Agricultura, Limber Cruz, y sobre todo también del Presidente, que es nuestro jefe, y que quiero destacar acá, que creo que el Ministro lo dijo, pero no me canso de repetirlo, que el Presidente nos privilegia con ser el jefe del Gabinete Agropecuario. Un gabinete que, como dijo el Ministro, trabaja como una orquesta afinada. Iván, Iván, sabemos una cosa es repartir alimentos, otra cosa es venderlos, pero a pesar de que se está vendiendo, vemos un gran flujo de público, por tanto están demandando. ¿Qué implican esos alimentos en la reducción del costo de la canasta familiar a esas familias que acuden al INESPRE o a ese puesto del INESPRE a comprar, adquirir esa canasta? El promedio es un 30% de ahorro en lo que tenemos en todos los productos, pero tenemos productos, por ejemplo, como el pollo, que lo vendemos a 40 pesos la libra, más o menos, y el combo navideño tiene un ahorro de más de un 50%, porque el costo del combo con todo lo que lleva adentro, que es pollo, arroz, papa, aceite, hasta vino, señores, vino de Neiva, de los productores de Neiva, que le compramos toda la producción que tenían en diciembre esos productores que producen con uvas dominicanas, que hacen un esfuerzo. En Neiva el presidente decidió adquirir toda esa producción para ofertarla al pueblo dominicano. Iván, definitivamente que ha creado muchas expectativas en la población estos mercados. Me están escribiendo algunos que pasaron por la Luperón y que vieron que ya lo están desmantelando. ¿A dónde pueden ir esas personas que no pudieron llegar a la Luperón ahí y entonces adquirir los productos y ahorrarse ese 30%? Qué buena pregunta, Julieta, porque así me da la oportunidad de decir el listado donde vamos a estar a partir de mañana mismo, que pueden acercarse a las 8 de la mañana al que no le dio la oportunidad, y vamos a estar en Santo Domingo Oeste, ahí en Herrera, donde está el Inespre, en la Isabela Aguiar, en Santo Domingo Este. Vamos a estar en la Avenida Venezuela, también donde está el Inespre, en San Pedro de Macorís, en el Ceibo, en la Gerencia de Inespre, en Baní también, ahí en la salida del pueblo, en Asua, en San Juan de la Maguana, en Navarraona, Santiago, La Vega, Las Matas de Cotuí, en Atomayor, en Dajabón, La Romana, Higüey, San Francisco de Macorís, Pedro Brán, San José de Ocoa, Monte Cristi, Pedernales, Boca de Yuma, Pedro Brán, Pedro Sánchez, Moca, Miches, Valverde Mao, Santo Domingo Norte, San Cristóbal, Las Matas de Farfán, Puerto Plata, Villahermosa, Villa Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Bonao, Nizao, también en la provincia de Peravia, en Neiva, en Bauruco, en la provincia de Santo Domingo también estaremos, en Pantoja. Y es posible, Iván, dentro de ese periplo, ¿es posible establecer un puesto fijo en el Mercas Santo Domingo? Porque ahí acuden muchas personas, sobre todo los fines de semana, que van a adquirir productos. Sí, sería uno de los planes para, pero tampoco queremos hacerle competencia directa, sino es ser una alternativa a esos amigos comerciantes. Encárguelo a él, que vaya a instalarlo allá. Usted lo encarga a él. No le vamos a hacer esa maldad, pero déjeme terminar, que me faltan cuatro lugares, creo, cuatro o cinco. Santiago, Santo Domingo, Este, en San Luis, en el municipio de Guerra, en La Victoria, en Cotuí, en el propio pueblo de Cotuí, y en la provincia de Independencia, que fue el último que abrimos. Una pregunta que le llama la atención prácticamente a todo el mundo. Feliz, pero que le quiera hacer una maldad, para que salga en el periódico. Y no hay una solución en medio de todas estas crisis para obtener productos de primera necesidad a precio módico. Pero, ¿y por qué en lugar de estar ubicándose hoy en un sitio, mañana en otro sitio, Inespre no hace un acopio de las propiedades que tiene a nivel del país, que tiene puestos, tiene terrenos, tiene silos, y ese tipo de estructuras en casi todas partes del país, y plantea los mercados permanentes? ¿No sería mejor para el productor, para Inespre mismo y para el consumidor final, establecer definitivamente esos lugares? Todo lo que le acabo de mencionar son fijos. Ya están fijos en los lugares del Inespre. Esos son los fijos que tenemos. Eso es adicional a los puestos móviles, que como le dije, ya llevamos 7.880 en lo que va de año. Hacemos unos 200 a la semana. Y con eso complementamos. La idea y las instrucciones del presidente, como ha dicho el ministro de Agricultura, es seguir aperturando esa operatividad. Lamentablemente no tenemos en todos los sitios un proceso que nos ha tomado más tiempo de lo que empezamos. Pero yo quiero notar aquí y destacar que cuando llegué, cuando tuve el privilegio de acceder, y por instrucciones del presidente al Inespre, ninguno de esos lugares funcionaba. Estaban la mayoría habitados por personas que le daban otros usos muy diferentes. Cerrado, yo diría cerrado y en mal estado. Pero, ¿cómo se suple el Inespre? ¿En qué condiciones? Ustedes le compran directamente al productor y el sistema de pagos de ustedes a los productores, ¿cómo es? O simplemente llevan a los productores a los mercados y ellos reciben directamente el dinero de los clientes. Qué buena pregunta. Tenemos ambas modalidades. Tenemos la ley 340.06, que es la ley de compras y contrataciones, que hacemos una planificación al año, y lo que está dentro del marco de esa planificación, obviamente lo adquirimos a través de esas licitaciones. Pero ya con la operatividad que tenemos y como se trata de los mercados de productores, también es invitar a esos productores a que vayan de manera directa y vendan esos productos. Hoy, de esas ventas que tuvimos estos tres días en la avenida Luperón, gran parte, un 30, 40% eran de productores que iban, productores de miel, productores de yuca, de plátano, que aquí está Alex y Radalme, que fueron algunos de los que nos apoyaron, productores de vegetales de Ocoa. Esa es una modalidad. Y también el programa de los plátanos que hemos hecho también es en coordinación con agricultura y eso se paga a través del Banco Agrícola, una parte, y la parte del subsidio, obviamente, la asume el Estado, la Presidencia de la República. Señor director, hay una de las cosas que hace Inéspre, que no se habla tanto, digamos, no se publicita tanto, o el público no lo percibe, pero que para mí es de las más importantes, y es la capacitación al productor, Iván, el hecho de agregar valor a través del conocimiento. Y yo sé que ahí en la capacitación de productores ustedes están haciendo un gran esfuerzo, que yo siempre he dicho, al final de los tiempos, yo pienso que ahí es donde va a girar Inéspre. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es el número de capacitaciones? ¿Qué tiempo duran? ¿Quién las imparte? ¿Desde qué otras instituciones ustedes se ayudan para ese tema? Tenemos un departamento que se llama de normas técnicas, que tenemos técnicos muy capacitados, también nos apoyamos con el Instituto Agrario Dominicano, básicamente, y con el Ministerio de Agricultura. Hemos hecho 40 capacitaciones, es decir, en este año hemos hecho 40 capacitaciones. El propósito de esas capacitaciones es instruir a esos agricultores en manejo post cosecha, en trabajar con inocuidad, en adentrarlo a las nuevas tecnologías, porque muchas veces el problema o el gran desafío que tiene la agricultura dominicana no es el producir. Aquí tenemos los mejores productores del mundo, tal vez. El problema es que cuando esa producción está, después de un año de esfuerzo o más, y usted la tiene en la puerta de su campo, ahí no sabe qué hacer con ella. Y si usted no sabe o no tiene la alternativa de sacarla, ahí es que viene y se aprovechan algunas personas, que a veces lo mal llaman intermediarios, porque el intermediario entiendo que es necesario y juega un rol importante para poder distribuir en toda la población, pero esos que se aprovechan no son necesariamente intermediarios. Entonces, compran una producción con una gente desesperada para entonces ir a ganar en el campo. Y el INESPRE está trabajando en eso, aparte de que ahí tenemos un banco de productores, y creamos una dinámica que, como bien dijo José Luis y señaló, perduran el tiempo, porque ese productor que ya está acostumbrado a ir los sábados a un mercado fijo, como bien decía la señora Rodríguez, ya es difícil que no todos los sábados tenga ese hábito virtuoso de llevarse su dinerito y de preparar sus cosechas y ver qué es lo que va a vender para, y integra inclusive miembros de la familia que no estaban. Uno ve las esposas, hijos ya de mayor tamaño, y eso es la dinámica que queremos crear en toda la República Dominicana para que la gente siga teniendo el amor al campo, amor a la producción, y tengamos un país como el que tenemos que, gracias a Dios, al trabajo del Ministro de Agricultura, al trabajo del Presidente, hay abundancia, y somos de los menos golpeados en esta crisis mundial del COVID-19 en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!